Bueno, nazco en Monterrey Mi nombre es Asenet Bueno, mi nombre es Carmen Asenet, de hecho Pues mis padres, por la dicha y la gracia de Dios me concedieron la oportunidad de vivir Estando en Monterrey, pues ahí nazco, ahí crezco Ahí viví toda mi infancia, toda mi adolescencia Obviamente se te conoce más por el hecho de la música pero si tú les pudieras decir a la gente de dónde nació la música ¿A qué edad nació, por qué nació el amor a la música? Pues el amor yo creo que era nato y gracia de Dios pero digamos que el impulso o la ayuda fue por parte de mi madre que ella desde el momento en el que se dio cuenta de que me gustaba cantar y que pues que yo no sé, ella cuenta que yo me la pasaba cantando y que ella dijo, ah pues esta niña hay que meterla al coro de la escuela y pues bueno, pues total me invitan a, bueno madre, no me invitan me llevo a mi mamá a hacer una audición con el grupo del coro del colegio estaba en un colegio católico entonces ciertamente era música y canciones para Dios y entonces pues ahí va mi niña a hacer la audición y de ahí comenzó, cierta, o sea de poco en poco se fue dando Pero en ese momento tú dijiste, la música va a ser para mí un proyecto de vida Ay no, en ese momento decía, ay qué padre En ese momento fue, ay qué padre voy a poder salirme de las clases porque nos llamaban en el coro para ir a ensayar nos llamaban cuando estábamos en clase entonces para mí era al principio como, wow, el break entre las clases pero después fue como que despertando un amor más grande y especialmente porque me gustaba mucho cantar al Señor o sea, las canciones que eran todas eran para Dios y como que poco a poco fue despertando más el amor y el deseo por aprender más de la música porque ya después ya no era nada más el canto sino que después era, ay yo quiero tocar un instrumento y yo quiero tocar un instrumento y entonces fui a aprender otros instrumentos hasta que reboté con la guitarra Pues estaba chiquita, yo creo como a los, qué sería, a los 12 años más o menos que estaba por ahí del sexto, del sexto, quinto, sexto, primero de secundaria fue como que ya más definido de que yo quiero hacer esto, yo quiero ser cantante yo quiero trabajar en la música, hacer las cosas dentro de la música y obviamente ese era como mi deseo incluso hasta de estudiarla, de estudiar la escuela, la carrera de música pero ya ha llegado el momento como que a mis papás no les agradó mucho la idea ¿Cuál era la razón por la que no les agradó? porque consideraban como que es un hobby, este, tómalo con calma no te va a dejar nada, no vas a poder vivir de ello este, qué, qué chistoso pero, o sea, como que para ellos era como que no, eso, eso no o sea, eso puedes estudiar tu carrera y ya después ya, ya podrás, este, hacer cosas dentro de la música pero no lo tomes como, como que eso es lo que vas a hacer que uno cuando ve más o menos definido a esto que me quiero dedicar aunque le digan que no, va poniendo como ciertos pasos para conseguirlo es decir, bueno, tú dices que estabas cantando pero quizá era bajo una inercia, en el coro, en varias cosas ¿tú hiciste alguna cosa concreta para ir adentrándote, no sé, a la sociedad de la música? a los 18 años, como que fue la determinación más concreta yo estaba estudiando otra carrera, yo estaba estudiando la administración de empresas pues esto debido a que mis papás decían, no, 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 no entonces yo decía, bueno, pues que estudio, si nada más, lo que más me gusta o lo que más amo hacer es eso y se presenta la oportunidad, inesperadamente, de que me llamen para ir a hacer una audición o sea, invitarme a hacer la audición de una obra de teatro que era la obra de teatro de Evita entonces ya cuando voy y hago la audición, muy amablemente él me pone, mira, vas a cantar esto y esto y así y yo, va, ya lo canto y me dice, ok, te quedas con el papel y yo, ah, ok, y de qué y me dice, el papel de Evita y yo, ay, caray, ¿cómo? o sea, yo voy a ser el personaje de Evita y dice, sí, sí, sí entonces cuando él me dice, yo no sé, usted qué está haciendo, estudiando administración de empresas usted sí, ¿verdad? debería estar estudiando música y fui y hice una audición en la Escuela Superior de Música sin que nadie supiera y solamente, pues, otros amigos querían hacer la audición entonces cuando fuimos a la Escuela comenzamos a hacer las audiciones porque son varios procesos para entrar a la carrera y de los que fuimos, nada más que yo y, este, y, pues, ya estaba, ya aplicaba para entrar a la carrera y yo, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? le digo a mis papás o la estudio aparte y, pues, me atreví a hablarlo con ellos y ya, pues, mi mamá dije, no, ¿cómo crees? te vas a dejar la carrera no, no la dejes y yo, pues, no puedo, o sea, o estudio una cosa o estudio una otra y yo no quiero estudiar lo otro eh, total tristemente como lo aceptó pero no queriendo aceptarlo mi papá dijo, bueno, si eso es lo que te hace feliz adelante o sea, si quieres hacerlo, pues mi mamá sí fue a tal punto bueno, pero si algún día fracasas, no vengas a buscarme a pedirme y encontrar libertad ni nada me impresionó jamás esa fue mi verdad siento tu llanto Argentina tu hija no te abandona yo he sufrido y padecido eso es que quieres hacer ahora vamos a pasar una etapa un poquito más importante es decir, ya empiezo a estudiar pero usualmente en México llegar a una carrera de músico pues es complicado por los sellos discográficos, por las empresas las televisoras que manejan muchísimo esta parte musical cuando tú te propusiste estudiar la música ya te veías, no sé, haciendo ¿qué? cantando profesionalmente en algún concierto porque también has de saber que hay los trovadores que cantan aparte, no firman con una disquera para guardar un poquito su arte, ¿qué tipo de artista tú te visualizabas? ¿ya entraste a la clase, a la escuela de música ¿cuál era tu proyección? ¿tu visión? ¿cómo te veías? digo, obviamente sí me visualizaba cantando pero yo siempre decía no, pero yo, o sea, más en el sentido de músico no me gustaría caer en el cantante este, ¿cómo explicarlo? que que solamente se ve como en la parte superficial ¿no? de que, ah, bueno, pues todo, todo superficial y ya este, cante como cante, no me importa sí, no, porque ahorita todo el mundo canta con la tecnología cualquiera cualquiera puede cantar ¿no? saca un disco pero por eso te preguntaba ¿qué tipo de artista cantante te veías? ¿cuál era tu expectativa? sí, no, era, o sea, en ese sentido de decir, ok, desde atrás trabajar desde atrás y tener, digamos, los los recursos necesarios para poder trabajar desde lo que era producción este, dirección arreglos todo lo que tuviera que ver con esa parte también para que viniera como que en una misma esencia entonces siempre visualizaba esa esa parte y yo siempre decía no, no, no me importa que no, no me den reconocimientos este claro, todo eso se desvirtuó después ¿verdad? pero pero en un principio mi misión era era más como en ese sentido de música bien hecha la música bien hecha ponte los zapatos de Azenet de ese tiempo y yo le pregunto a Azenet ¿sabes qué estás estudiando? me gusta tu voz tu proyecto musical este yo te grabo un disco ¿qué tipo de disco hubieras grabado en ese tiempo? ponte los zapatos de Azenet de ese tiempo y yo te digo ¿qué disco? ¿de qué hablarían las letras? tienes abierto todo un estudio yo ahora mismo yo te hago un disco esa Azenet no la de ahorita sino esa Azenet ¿qué contestas? pues en ese entonces como ya había empezado a escribir como a partir de los últimos 15 años cuando de repente muy mal por cierto ¿verdad? pero que empezaba a hacer de repente una que otra canción tenía que ver mucho con el amor este con el más bien con el romance sí este pero tenía mucho que ver con esa parte o también con la la decepción la desilusión el enamoramiento el enamoramiento bueno es difícil y yo creo que iba más en esa línea la balada en sí la balada este yo creo que eso era lo que más o sea no era de que voy a grabar clásico voy a grabar ópera no no estaba tan tan no 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 En ese entonces, pues como todo giraba en torno, Dios estaba en mi vida, pero era como el centro de la música y Dios, aquí a un ladito, pero ahí estás, ahí estás. Pero entonces todo giraba en torno y yo veía como una oportunidad a mis sueños, a lo que yo estaba anhelando y yo decía, pues aquí es. Entonces cuando se presenta en México el proyecto, se lanzan los dos, Operación Triunfo y la Academia, en una por Televisa y otra por TV Azteca, y yo fui a audicionar a los dos en las primeras generaciones. Y en los dos llego hasta el final, pues todo el mundo se había enterado. Mi familia, mis amigos, mis primos, mis sacados, todo, o sea, todo el mundo se había enterado. Y este, y pues al final no quedé, y para mí fue así como que, acá abajo. Cuando viene la segunda generación, me llama un amigo, y dice, oye, ¿qué no vas a audicionar para la segunda generación? Que no sé qué. Y yo, no, la verdad, creo que no. Y entonces conecta con otra amiga en la conversación, en el teléfono. Ándale, y empiezan los dos, mire que vamos. Y les digo, bueno, va, pero con dos condiciones. Que nadie sepa que voy a ir a audicionar, así si no quedo, pues nadie sabe, nadie supo, y nadie me va a preguntar nada. Y la otra es que ustedes canten y hagan la audición también. Voy a hacerle así un poquito de abogado del diablo con preguntas. El que no dijeran era miedo al fracaso. Claro, obviamente. Y como estaba tan acostumbrada que tuviera mucho reconocimiento con lo que hacía, y ganar premios de aquí, ganar premios de allá, y como que era, como que, pfff, o sea, no quedé otra vez. Sí, de alguna manera era ese miedo al fracaso. Entonces te empezabas a dar quizá cuenta de que hay una tendencia a veces a que no necesariamente los que producen música valoran lo que realmente tiene capacidad musical. Es decir, te sentías un poquito... De alguna manera veía eso, aunque no visualizaba tanto la parte exterior. Yo creo que era más el egoísmo interior de decir, ¿por qué no me reconoce? Exacto. Había esa parte desde muy pequeña, estaba tan acostumbrada al reconocimiento. O sea, había una seguridad en tus talentos, estabas bien firme en... Lamentablemente. Porque no, eso no sirve de mucho realmente. Pasaron muchas cositas ahí dentro de gente que se acercó conmigo, que yo no sabía quiénes eran, después supe que eran productores, parte de la producción. Cuando yo bajé de una de las audiciones, uno de ellos salió afuera y yo me retopé con ellos y me dice, solamente porque yo me quería subir con la guitarra, solamente canta, súbete y canta. Ya sabes. Y ya. Entonces para mí fue así como que... Porque me vine a decir esto y cuando ya estoy saliendo, ¿verdad? O sea, como que... Como que me quedé con él. Estoy casi segura que voy a venir quedando. Y yo, bueno, pero para no errar o para no faltar, voy a ir a Santísimo. Así pareció bien buena, ¿verdad? Porque ahí sí estaba en el Santísimo, que en la iglesia iba a presentarme con el Señor en la Eucaristía a rezar. Y yo, por favor, déjame quedar. Ándale, mira, que ya es una oportunidad. Y que... Pero preguntándole... No preguntándole, más bien diciéndole lo que yo quería al Señor. Mira, mira, aquí yo quiero quedar en esto. Mira, que esto... Casi que yo diciéndole lo que era el proyecto perfecto para mi vida. Y el error más grande fue nunca haberle preguntado también. ¿Qué quería él? ¿Qué quieres tú? ¿Te gusta la idea? ¿Te agrada? ¿Tú piensas que esto es bueno para mí? ¿Te agradaría que estuviéramos en esto? Porque al final es compartir esa vida con él, que él mismo la da. Y a veces también uno hace promesas tontas. Te prometo que yo, si me voy a portar bien y esto y el otro. Ay, Dios. Pero bueno, este... Ay, el Señor es tan grande que conoce nuestra humanidad perfectamente. Pero es que recuerdo, dije que hasta jalaba a mis amigos. Ay, Dios, venía a rezar. Vamos a orar al Santísimo. Vamos a pedirle a Dios que ahora sí se haga. Y este... Y pues ahí estaba. Ándale, Señor, por favor. Mira, concedle la oportunidad de que ya esté. Se me concedió. Y lo bueno sería, a ver, ¿se te concedió entre cuántos? Alrededor de esa generación, ¿cuántos audicionaron? No te recuerdo exactamente. ¿Tú que te recuerdas mejor la cantidad? No, yo no me recuerdo la cantidad bien. O sea, ahí... No, es que no recuerdo si más de 250 mil personas o algo así. Exacto. O sea, usualmente se dice que audicionan alrededor de 200 mil personas o algo así. Cuando llegó la noticia, ¿qué visualizaste? ¿Qué dijiste? Ahora... ¿Cuál fue tu sentir? Yo pensaba de que si yo me esfuerzo, me sacrifico y hago lo que tengo que hacer... O sea, va. Pero a mí se me olvidó. O sea, dentro de todo el aspecto, como yo no conocía exactamente el proyecto, yo nomás sabía qué era ir, cantar los conciertos, y yo visualizaba porque eso era lo que yo había visto de la academia. Pero yo no conocía la parte del show. Así que yo me quedé en el reality, la realidad. Pero se me olvidó que la realidad del show. Entonces, se me olvidó esa parte de lo que era el show, ¿no? Pensar en la idea de que voy a estar tanto tiempo en cámaras. Bueno, pues todo sea por la música, ¿no? A veces solemos como que concretizar toda nuestra vida en los sueños que tenemos y tontamente somos capaces de muchas cosas por conseguir eso cuando a veces, como lo dice la palabra, que es solamente querer agarrar el aire y no haces nada. Es tan efímero, es tan pasajero. Y cuando ya te das cuenta que así ya lo tienes y no era nada. Así siento que a mí me pasó. O sea, que yo lo veía así como que, wow, todo tan hermoso, tan perfecto. Y cuando lo quise agarrar, no era nada. Tampaleaba mucho cuando me criticaba. ¡Ay, qué santurrona! ¡Ay, qué puritano! ¡Ay, Santa Zenet! ¡Ay, Sorra Zenet! Y yo decía, pues si nomás estoy rezando, así como que un poquito, así como que tantito. Sí supieron. Y sí, y entonces fui dando poco a poco. Como cuando no estás firme, no estás convencido totalmente de tu fe, de la experiencia del Dios vivo, es muy fácil que te derrumben. Y que esa parte de, ah, me voy a persigna, cuando empieza la crítica y te están dando y dando, entonces es como que, no, mejor ya me persigna. Y una de las cosas, pero una de las cosas que sí me di cuenta era que, por ejemplo, a la hora de salir al concierto, pues antes de, pues yo decía, sí, por favor, vamos a rezar. Para poder salir días. Y de ahí, este, era como que constantemente el hacer una oración antes de salir. Ahí sí me lo permitían. Ahí sí decían que sí. Quizá en tu, en tu experiencia, quizá sí va, se ha entrado en una espiritualidad, pero no sé si habrás notado que más de uno, vamos a hacer una oración, pero es casi, casi como, como un aspecto de superstición, ¿no? Podría, o sea, decir. Para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Es como el que, padre, bendígame la casa, pero esto no quiere decir que no se te va a caer la casa, ¿eh? O sea, este, y yo quiero que me la bendigan para eso, para que no me pase un terremoto o algo, o sea, como un aspecto de superstición, pero... O más bien de beneficio propio. O sea, de que, o sea, ahí es donde, de alguna manera, se pierde el sentido del amor, cuando ya solamente se enfoca a ti. O sea, yo no oro para, para, para agradecimiento, para, no sé, para ofrecer lo que voy a hacer. Sino para mi conveniencia. Y entonces ahí es cuando ya se pierde y empieza el egoísmo. A veces hacían comentarios de que a la más flaca le decían, oye, ya estás engordando. Entonces, indirectamente tú dices, sí, esa está, es un palo, este, le dicen que está engordando, eh, ¿tú cómo pasas ese tipo de crítica? Que ya no es ya en aspecto de fe, sí, en un aspecto humano, ¿eh? Ahí sí, mucho del aspecto se enfoca en lo físico, de que te tienes que ver así, que el look tiene que ser así, que pintarte tiene que ser así. Incluso la ropa, que las ponían, la elegías, no te la ponían, o... Yo sí llegué a tener un poquito de problemas, este, cuando me llegaban a poner cosas, porque al principio yo no quería usar falda, porque si bailábamos, era bailar y hacer movimientos, entonces yo por muy larga, que por larga y entre comillas, esto es larga, y muy larga, era como que no, o sea, no voy a usarla, no voy a usar eso, no me queda, me queda muy ajustado, me queda muy... No, no, si te lo tienes que poner, no, es que no me gusta. Bueno, vamos con el producto. Y me tocó, incluso, ocasión en la que me llevaron con el cargado, director general, y me acuerdo que dice él, no, no me gusta, póngale otra cosa. Y yo, gracias, ya se va el otro yo, gracias, se la debo. Y me fui, pasé muchos problemas con eso, porque aparte, yo me consideraba muy gordita, entonces, estando dentro de, me ponen a dieta. Había una crítica por parte de ellos de que tienes que bajar, pero como yo siempre había sido muy exigente conmigo misma, era demasiado exigente, la presión era doble, porque yo me exigía que debía de bajar, y fui accediendo poco a poco a la ropa. Bueno, ok, está bien. Bueno, me voy a poner una faldita más corta, bueno, más apretadita. ¿Por qué? Porque vas viendo que el enfoque está sobre quienes se ponen cierta ropa o tienen ciertas tallas, entonces yo decía, no, pues tengo que acoplarme a ello para poder estar en sintonía. Lo que a veces dicen, ser profesional. Sí. Ser profesional. Ahora mismo recuerdo el catecismo de la iglesia católica que nos hace la referencia y la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal mata la caridad y habla del pecado venial, que no es tan grave, pero es pecado finalmente. Dice, no, no, no mata la caridad, pero la debilita para que tarde o temprano o poco a poco termines haciendo el pecado mortal. Entonces tú vas visualizando esa parte, es decir, que si vamos a meterle los nombres como son, que el enemigo no te tiró el zarpazo. Antigo fue de a poquito, de a poquito, para ir desvaneciendo ciertas virtudes y ciertos valores de fe que tenías construidos y que quizás si te los hubieran cortado de un jalón, inclusive renuncias al proyecto. Pero para que continuaras dentro de un proyecto y de a poquito va saliendo eso. La Academia tiene críticos a la hora de los conciertos. ¿Cómo te fue con eso? Yo me creía todo lo que me decían. No me daba cuenta que muchas cosas de las que te dicen en ese tipo de shows es para, díselo porque ya va a llorar. Díselo porque ya está por llorar. Ya, ya, ya. Entonces dile, dile, dile. Y pues sí, te dan en el clavo y terminas llorando. ¿Y qué es eso? Show. Y desgraciadamente uno no se da cuenta en el juego que vas. O sea, cómo te van usando. Que tú piensas que no. O sea, tú sientes que tú te estás moviendo. Pero llega un momento en el que eres un títero. O sea, ellos saben dónde exactamente darte. Saben exactamente lo que te puede doler. Para hacer y usar y decir, aquí mero, dale. Y sí, o sea, ahí te dan y ahí caes. Y lloras y ya después de ahí ya haces un tremendo show. Llega un momento en el que, como lo comentabas ahorita, el enemigo es tan astuto que sabe ir quitando poco a poquito digamos de esa forma de ver a la presencia de Dios y especialmente el dejar de ser agradecido. Yo creo que esa es una de las partes así más significativas que yo dejé de agradecer a Dios. Entonces ahí se muestra cuando estás viviendo tu propia experiencia y crees que todo te lo mereces porque tú eres bueno y no te das cuenta que al final es una gracia de Dios el que puedas hacerlo. Llega un momento en el que hasta llegas a creer que o sea, que está bien lo que haces. O sea, así de la manera que lo haces aunque sea egoísta, está bien. Aunque sea para hacer rating, está bien. Si tengo que hacer show, lo hago. Y lo chistoso es de que al final al parecer con todo este tipo de cosas lo musical terminaba siendo solamente la capita de afuera sino que eliminado. Es decir, te preocupabas más por cualquier otra cosa menos música. Muy abierta la pregunta. ¿Salen realmente por votos o salen por el hecho también del show? Es decir, personalmente tú... Porque finalmente, digo, mucha gente dice no, yo voté y voté y voté y va saliendo esta y pareciera como que inclusive en eso tampoco hay mucha honestidad que digamos, ¿no? Yo te podría decir, bueno, yo escuché muchas cosas estando dentro del medio, escuché muchas, muchas cosas pero yo nunca estuve donde está... Yo no estuve recibiendo las llamadas para decirte ah, no, si mira, el conteo es tanto, ¿verdad? Aquí debió haber sido tanto. Muchas especulaciones hay al respecto pero lo que sí te das cuenta y es muy obvio es que al final la empresa es la empresa y lo que busca la empresa no es el beneficio por fulanito o manganita es por la empresa. Entonces, si a la empresa le beneficia que este se quede porque le está dando show y no canta muy bien pues que se quede, ¿verdad? A CENET cantaste con un sentimiento y sacaste una casta que hace mucho no veía afinaste perfecto y me hiciste sentir hasta orgulloso de vivir un momento tan lindo No eres tú quien se necesita levantar soy yo el que se tiene que poner de pie Sé que tú no puedes aunque intentes Cuando salgo pues obviamente el impacto de... digamos que ya se amoló el sueño ya no ya no va a haber más ya que terminamos pero era como no no pero ¿por qué no? O sea, ahora más que nunca entonces comienza un aferramiento en su totalidad a decir sí puedo y va con todo y no me importa poco a poco mi estado era más depresivo más depresivo era ¡Ay, otro día! ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Cree que localizar esa depresión llegó? ¿Fuiste a tu casa? ¿Dónde estabas? No, está... cuando nosotros salimos de ahí ya cuando todos estábamos fuera nos instalan en un hotel pero empiezo a a darme cuenta de que pues el ambiente era muy difícil a mí me costó un poquito de trabajo acoplarme a a libertinaje porque había mucha libertad y entonces para mí era como que ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo es posible? ¡No! Es que esas personas no, no me están mintiendo y cuando ya me tocaba ver la realidad cruda así frente a frente es que aquí decían ¡Ay! Bueno, ¿y qué hago? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? Entonces internamente era tienes que aceptarlo o si no vete entonces lo acepto Tristemente es cuando vamos aferrándonos a un sueño vamos aceptando las cosas y vamos viéndolas como muy naturales muy normales y entonces lo que es pecado pasa a ser algo común es natural es normal entonces ya le quitas el sentido de que es pecado ya no es como que está mal que cuando uno está tan aferrado a algo deseas agradar a los hombres deseas agradar al ser humano especialmente cuando no quieres verte afectado tú mismo entonces para yo no verme afectada me olvidé de agradar a Dios y comencé a agradar a los hombres este ¡Ah! eres bien santurrón y no nunca he dicho una mala palabra ¡Ay! sí puedo y lo dices y te prestas al juego de sí puedo sí lo hago este ¡Ay! no tomas ¡Ándale! toma toma sí puedo entonces fui accediendo a muchas cosas este especialmente también te vas acoplando yo me fui acoplando mucho a la comodidad de la mentira empezando por mi vida que se empezaba a convertir en una mentira soy esto pero juego a hacer esto para agradar a los demás dejé de enfocarme en el interior hubo gran error que cometemos cuando cuando nos vamos solamente al exterior preocuparnos por todo lo externo y dejar a un lado el interior y ya ni siquiera visualizar que hay un interior o sea es no existe el interior entonces llega un momento en que hay una ceguera completa en el interior la pobreza espiritual pero más en el sentido de mi relación con el Señor se vio como un hueso quebrantado realmente aunque ahí seguía estaba ahí pero había una separación clara me costaba mucho trabajo orar me costaba mucho trabajo decir si quiero un padre no es concentrarme y poder orar un padre nuestro era padre nuestro que estás en el cielo y estaba ya pensando en otra cosa ok otra vez padre nuestro que estás en el cielo santificado santo yo quiero hacer esto era no poderme concentrar era una distracción interna o sea el enemigo sabía astutamente desviarme o sea mira hey acá estoy hey acá entonces yo todo el tiempo estaba distraída y llegó un momento en el que incluso todo un día no acordarme de mi Dios que eso yo creo que fue lo más lo más difícil que había las propuestas directas directas o sea quieres ir hoy en la noche a mi cama de cuanta casi creo o ya también en force geofísico o sea no quítate o sea no ni lo sueño ni lo pienses yo iba cayendo como bueno yo estoy mal o que me pasa y recuerdo que en una ocasión le pregunté a una persona una persona adulta yo le pregunto es que yo siento demasiado confusión porque muchas personas me dicen que no es malo que es algo muy natural que es algo que es una necesidad que tengo que experimentarlo etcétera etcétera que no importa con quién que este que me dé la oportunidad y y me dice me pregunta bueno y por qué no o sea entonces yo dije ahí ahí fue cuando empecé patiné completamente porque escuchar a una persona que yo como que la confianza de escuchar esa persona me dice pues por qué no incluso tú que eres músico que eres cantante te va a ayudar para tener mejores sensaciones y poder expresar mejor esos sentimientos ahora resulta que para cantar te necesitas que acostar con alguien y lo chistoso empezando a hablar de necesidad como si fuera una necesidad vital pero hay que entender que necesidades vitales es comer pero nadie se muere de no tener relaciones entonces ahorita que hablabas de la mutilación de la caridad y este puedo así decir lo que se estirpa completamente es en ese sentido en el que nos volvemos bien egoístas porque solamente nos preocupamos por lo que yo estoy viviendo lo que a mí me está pasando lo que yo estoy sufriendo cómo me va a mí y ahí es cuando el sufrimiento se vuelve o sea exageradamente grande porque se cierra en tu persona cuando hay muchas más personas por eso la caridad te ayuda y te impulsa a ver el sufrimiento desde otra perspectiva cuando te das cuenta de que en realidad no sufres solo porque estás unido al sufrimiento de Cristo pero además estás unido también al de tu hermano y cuando yo me olvidé de mis semejantes de lo que les pasaba a los demás que solamente estaba preocupada por mí ahí fue cuando de alguna manera comencé a morir o sea totalmente a entrar en un pecado mortal cuando yo me olvidé de amar a los demás me dejó de importar si aquel sufre si aquel tiene relaciones que las tenga si aquella está haciendo esto pues que lo haga si aquel se está drogando pues es muy su vida entonces era no me importa que hagan lo que quieran con su vida es lo peor que podemos hacer la indiferencia al dolor de las demás almas yo caigo yo caigo en una enfermedad me viene un problema en el estómago y era una bacteria es helicobacter pylori que secreta mucho ácido hace mucho daño y se tiene que controlar y extirpar porque si no se extirpa llega al esófago y lo puede quemar y causar un cáncer esófago y entonces pues bueno en el cuidado y todo me mandan a México me mandan a Monterrey ese fue el primer encuentro ese fue el primer encuentro con mi realidad de que me pasó cuando yo llego en México yo llego a Monterrey y y quiero tomar esta parte porque muchas veces nos damos cuenta de esa realidad y aún así dices ni modo me tengo que sacrificar cuando yo llego a Monterrey mi familia me decían que te pasó mis amigos porque ya no sonríes porque ya no haces bromas porque todo lo tomas a mal yo hablaba pero tenía un vocabulario vulgar tremendamente vulgar y no me importaba porque era como yo estaba en onda y en la sintonía con mis demás compañeros yo llegué a un punto en el que pues ya no me importaba como vestir y si tenía que usar una falda de este tamaño me importaba muy poco era como que muy natural una blusa de este tamaño que se me viera todo el ombligo este pero quiero hablar en este aspecto porque las mujeres se dan mucho bueno pues que es mi forma de vestir y no le hago daño a nadie la realidad que hay está en el corazón que yo de alguna manera es cierto que a lo mejor los indígenas andaban así sin ropa y no había impureza porque ellos así se vestían y había algo muy natural pero yo en el interior en mi corazón era no me visto así porque es muy natural me visto así porque quiero que se me vean las piernas que me vean que las tengo muy bien este y quiero usar así para que se vea mi cuerpo y llamar la atención de los otros este como el corazón empieza se corrompe completamente hice mi tratamiento termine y me regrese como aun miendo toda la realidad vengo otra vez nuevamente como aferrado no se aferra cuando yo regreso se decían muchas cosas de mi que que yo la verdad pues yo no tenía ni ni la menorita pero el primer shock que sufrí fue que la persona con la que mejor me llevaba me dejó de hablar completamente y yo decía pues yo no recuerdo haberle hecho algo malo no recuerdo haber dicho mal de algo malo de esa persona y yo escuchaba que hacían comentarios de mi persona pero como que por debajo y nunca hubo algo concreto te lo voy a decir de frente hasta que un día estábamos en casa de una una persona dentro del ambiente y y con esa persona me había llevado muy bien más bien muy honestamente o sea muy sincera muy clara y me dice esta persona este oye yo quiero preguntarte algo que me han dicho pero me cuesta trabajo creerlo o así y este me dice pero yo quiero que tú me digas y escucharlo y entonces yo le dije pues desembucha o sea saca de qué qué y entonces me dice no pues lo que pasa es que me han comentado que pues yo quiero preguntarte si tú eres lesbiana y para mí y para mí fue el primer así como que ay caray y yo le dije no pues no no claro que no pero ¿a qué viene? ¿a qué viene eso? no, no pues es que a mí me han dicho y ahí sale el comentario la siguiente pregunta esa pregunta esa pregunta fue como que pegó fuerte y más cuando tú sabes que te están hiriendo en la verdad o sea cuando no es la realidad que enfrentas entonces es una mentira y te pega fuerte ¿no? pero voy a hacer un poquito de referencias y yo me dice este bueno es que me han dicho que tienes revistas pornográficas y yo dije wow qué efectivo de mi vida hubo un tiempo en el que yo me sentía atribulada con la sexualidad y yo quiero decir es que sí o no se hará bien o no estará bien bueno a lo mejor yo soy la única tonta que cree que no y debería de pero yo no sé nada o sea no tengo ni la menor idea ni cómo se hace ni qué se tiene que hacer ni nada y entré en esa ignorancia este yo recuerdo que en el hotel estaba en la parte de abajo había una tienda y yo entré y estaba viendo las revistas y venía una de creo que era conozca más o alguna de esas revistas así este y decía no me recuerdo cómo venía el título pero el caso es que hablaba del sexo y la sexualidad y este y entonces yo agarro la revista y dije pues aquí voy a tener que aprender o me va a tener que enseñar y yo por la privacidad yo recuerdo que en mis cajones yo guardé esa revista porque obviamente tampoco no era una revista de que ah sí todo mírenla véanla estoy promocionando no obviamente era como algo íntimo y yo lo guardé y con ello se prestó para que se dijera que yo tenía revistas pornográficas y entonces me dice me dice esta esta persona me dice ah y me han dicho otra cosa y me dice eso sí es muy fuerte siempre me es fuerte decirlo pero porque en ese momento me pegó profundamente en mi fe o sea y sí y me dice bueno es que me han dicho que tú tienes santitos con semes para mí fue un impacto muy fuerte y en ese momento yo me imaginaba los monitos así los santitos en tercera dimensión no sé o sea en ese momento fue un shock y fue ciertamente o sea era un cuchillo pero después era más adentro y hasta que vámonos hasta adentro y ya en ese momento dejé completamente de sentir cuando yo tuve el problema de mi estómago que me fui a México una mamá de un amigo me dice yo sé que has estado muy malita y me dijo mi hijo te quiero regalar esta imagen de San Charbel y adentro trae un algodón con aceite bendito en ese momento yo dije no tengo ni la menor idea ni para qué sirve un algodón con aceite bendito y luego no sé qué me platicó ella me estaba platicando la historia bueno ya gracias tuve la oportunidad de estar ahí hace poco en la tumba de San Charbel el aceitito que sale de la tumba pero total que me dice ella pues para que te unjas con el aceite y le pidas su intercesión para que pueda sanar yo en ese momento fue what me quedé con la interrogación y dije ah gracias señora no sabía ni siquiera que era el aceite bendito no sabía que era un sacramental yo nomás lo único que hice fue ponerlo en mi bolsa de hecho recuerdo mi bolsa que tenía una orillita y estaba adentro o sea no estaba así como que a la vista de la bolsa sino que estaba metido en una bolsita chiquita en un compartimento chiquito me acuerdo que algo que dije dije por favor dime quién te dijo eso no 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 es que eso se dice andan diciéndolo por todas partes yo me dijo una persona pero yo no sé si esa persona es la que lo había dicho y yo no dime por favor obviamente en ese momento yo no pensé para orar por la persona ni de chiste fue como que dime para desquitarme de alguna otra manera pero el caso es que ya cuando me dice obviamente sentí el coraje atorado además no poder y llega la otra persona y dice bueno ya dinos ¿es cierto o no? entonces yo vuelto y digo pero como si hombre total si es cierto nosotros te vamos a aceptar ahí fue también como que otro punto de decepción de ya no puedo y no deseo confiar en nadie ya no puedo confiar en nadie recuerdo que llego a la casa había una fiesta en la casa de enfrente porque yo ahí ya me había cambiado del hotel a una casa con algunas personas y en la casa de enfrente vivían los hombres en la casa de acá vivíamos las mujeres y lo que yo hice fue llegar meterme hacia la parte de atrás había un baño allá en la mera atrás agarra el teléfono le hablé a una amiga empecé a hablar empecé a llorar empecé a gritar de la desesperación porque yo decía es que ¿por qué? ¿por qué? ¿qué daño les hago? ¿por qué me hacen daño? ¿por qué buscan criticarme juzgarme hacer eso? yo me acuerdo que decía mucho recuerdo y ella me yo recuerdo que ella me decía piensa en Jesús ¿cuántas veces lo humillaron? ¿cómo dijeron de él? yo decía no pero o sea como no me permitía ver o sea no pero es que yo no les he hecho daño yo no les he hecho nada malo y lloré y lloré y lloré es que ya no quiero ya no quiero seguir ya no quiero morir no sé qué tantas cosas dije pero lloré no sé si como nunca había llorado mi vida y lloré hasta desgastarme ya no podía no podía lo único que recuerdo es que caí al suelo y dejé el teléfono y perdí conciencia y en eso a lo lejos oigo que están gritando mi nombre entonces tocan a la puerta y este y me sacan de ahí cargando tres amigas tres las muchachas y este y yo seguía como que en ese sosoyo y en ese quiero ya no quiero ya no puedo y es ay relájate hombre no fue nada es chismes y entonces me daba más coraje porque decía es que no saben lo que yo estoy sintiendo o sea no me entienden no viven mi vida no me digan lo que tengo que hacer o sea cuando amanece y yo no sé quienes han sentido esa sensación de 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 morirse en vida amanece despiertas y es ay no o sea porque tuvo que amanecer o sea ya era un desprecio a la vida no quiero vivir ya no quiero seguir ya no puedo seguir y entonces pues ya cuando cuando eso termina cuando ya de alguna manera fue que me proponen hacer una obra de teatro en Chihuahua no salí en un avión salí huyendo más bien en un avión y yo realmente o sea por más que intentaba concentrarme no podía no podía y no podía y entonces una media una regañada en una en una en un ensayo general pero horrible porque aparte es bien humillante que te digan cosas bien duras delante de todos entonces yo no sé qué le pasa a ustedes estoy decepcionada de ustedes me da una pena que 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 esté trabajando de esta manera yo la conocí muy profesional yo no sé qué le esté pasando pero a mí me saca el trabajo voy a tomar otra decisión cuando yo siento eso cuando yo escucho eso yo dije ya o sea ya y ahí fue cuando yo dije se acabó la música no me interesa no quiero saber nada de la música odio la música detesto la música lo rico lo rico de de nuestra fe es saber que Dios nunca nos fuerza nos plantea la verdad y nunca nos la impone el Papa Benedicto habla de eso de que Jesús pudo venir en Navidad con fuerza milagros con un poder que todos tendríamos que haberlo aceptado dice pero sea que Dios sea tan pequeño porque Él quiere que lo amemos libremente que sea libre nuestro amor para Él pero puede es más bien que puede estoy seguro que hay otras ACENET ahorita tanto ¿cuántas? otras ACENET dentro de los foros de televisión de radio y nuevamente aquí no es ni condenar ni la radio ni la televisión son cosas tan bellas que las sigues usando tú pero de otra diferente manera pero este están muriéndose están agonizando espiritualmente si no es que ya muertas ACENET ¿qué puede decirles a ellas? es cierto que Dios está constantemente ahí porque Él sabe que Él es nuestra única felicidad no está constantemente ahí para estarnos moliendo la vida para estarnos diciendo esto está mal esto está bien esto no está no es más ese amor de que Él sabe perfectamente que fuera de Él no hay felicidad y que es ese amor que lo mueve a buscarnos constantemente al estar en ese encuentro que desea que nosotros vayamos a Él no porque quiero que estén conmigo y porque si no es conmigo porque Él sabe que fuera de Él no vamos a encontrar felicidad entonces acercarse a Dios con la confianza de que para Él no importa lo que hayas hecho la palabra de Dios dice que que no importa lo que hayas hecho lo que haya pasado realmente Él no nos da o no nos no nos llena porque lo hayamos merecido o por lo que hayamos hecho o dejado de hacer es simple sencillamente que su amor no tiene parámetros y que para Él no importa lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho sino simple sencillamente Él busca acogerte para que verdaderamente te vuelvas a hacer imagen y semejanza ¿para qué? para que otros mismos lo conozcan a través de uno como instrumento de Dios mismo pero que quitarse a lo mejor esa idea de que yo mi vida no va a cambiar mi vida ya no va a ser la misma si puede ser una vida totalmente nueva y podemos resumir ahorita que hablas de que el mismo Dios sabe que Él es la felicidad no una felicidad sino la felicidad y con el pecado nosotros renunciamos a la felicidad la esperanza para esas almas y para cualquiera de nosotros es saber que tú renuncias a la felicidad pero la felicidad no renuncia a ti esa felicidad que tiene nombre y apellido Jesús de Nazaret Él nunca ha renunciado a nosotros me has invitado muchas veces a tu morada pero no he querido aceptar tu invitación porque llegué a creer que nada me faltaba que en esta vida sola me bastaba hoy que he venido no sé si esperabas mi llegada pero traigo pero traigo herido completamente el corazón no sé en verdad qué hacer me siento desolada pero he llegado dame valor no me quiero rendir mi porvenir te lo entrego a ti es tuya toda mi alma todo de mí es tuya toda mi vida y mi existir toma mi voluntad y es lo que quieras de mí me aferro a ti como el pez en el agua pero con toda el alma porque sin ti no encuentro ya satisfacción sé que en esta vida no me conforta nada pero a tu lado puedo ser santificada Cristo dame la fuerza para seguir quiero vivir quiero aprender de ti Cristo dame valor no me quiero rendir mi porvenir te lo entrego a ti es tuya es tuya toda mi alma todo en mí es tuya toda mi vida y mi existir como mi voluntad y es lo que quieras de mí de mí quizá uno piense que su vida no pueda cambiar que su vida ya no va a ser la misma de antes que su vida ya no pueda ser restaurado y es porque se nos ha olvidado que nuestro Dios es un Dios que todo lo puede y que para él no hay nada imposible y puede darnos una vida totalmente nueva completamente restaurada en la cual él puede manifestar su gloria porque lo mejor de todo es experimentar la presencia de ese Dios que está vivo y que en verdad ha resucitado así que cuando parece que todo está perdido que Jesús ya está en la sepultura no te sorprenda si tres días después resucites que él haga que resucites junto con él para así comenzar a vivir la vida es tuya toda mi alma todo de mí estoy a toda mi vida y mi existir toma mi voluntad y haz lo que quieras de mí toma mi voluntad y haz lo que quieras más que no te sorprende que no te sorprende que no te sorprende Gracias por ver el video